¿Qué tal amigos? En este vídeo os voy a explicar cómo he instalado este motor trifásico en la fresadora BF20. Importante mecanizar todo esto antes de desmontar la fresadora. Suena un poquito obvio decirlo, pero bueno, yo aviso por si acaso. Estas son las piezas que elevan la placa que va a sujetar el motor. Van en los laterales, van fijadas a la fresadora mediante 6 tornillos y a la placa mediante 2 tornillos. No tiene más. Son dos operaciones, una por abajo y una por arriba. Ni caso a esa pedazo de fresa larga que le sobra longitud, pero es la primera vez que lo usaba. Y luego ya la corté y funcionaba mucho mejor. Un poquito de achaflanado. Quitamos la pieza. Y esta es la placa del motor. Que no tiene misterio tampoco. Un poquito de hacer los agujeros oblongos, abrirle el agujero para encajar el motor y poco más. Y ahora pues comienza lo más divertido, que es desguazar cosas. A mí esto me parece súper sencillo porque quitar cosas es una historia, ponerlas ya es otra. Pero desmontar todo esto no tiene ninguna dificultad. Le quitáis el sensor como habéis visto, el motor. Quitáis el cabezal de la máquina para poder trabajar más fácilmente. Y una vez tienes eso, es cierto que hace falta algunas herramientas adecuadas como vamos a ver ahora. Como puede ser un extractor de rodamientos. Que me lo tuve que comprar de Amazon, son muy económicos. Y bueno, el resto creo que más o menos lo tenía todo. Le quité aquí el controlador antiguo, que no es un variador de velocidad como el que le he puesto ahora. Es un transformador de C bastante pobre. Así que nada se va fuera. Y ahora ya una vez esto, le quitamos también el engranaje famoso de plástico. Aquí me fabriqué un alicate para poder quitar este circlip, ya que no tenía la herramienta adecuada. Le quito la bombilla. Retiramos el selector de velocidad también, que es este de aquí. Quitamos toda la palanca, todo fuera. La chaveta esta del engranaje. Y ahora aquí unos golpes con cariño y amor. Para sacar este eje, que es el intermedio que no lo vamos a utilizar ya para nada, ya que todo esto no lo saltamos. Aquí tiramos del extractor que os comentaba antes. Todo para afuera. Fuera eje. Este es el famoso rodamiento de congranaje de plástico, que siempre se suele reventar. Y aquí para sacar esto, lo que más me costó, hay que bloquear la pínola para que no se baje. Y aún así me costaba. Lo que hice fue darle un poquito de tensión al extractor y luego unos golpecitos laterales con cuidado y fue saliendo. Y aquí ya estamos mecanizando la polea que va a ir en el eje de la pínola. Respecto de esto, bueno, nada, se abre a la medida adecuada. Que eso lo medís y listo. Lo que pasa que mirad, esto es un casquillo que le puse entre la polea y el rodamiento gordo de la BC20. Para que la fuerza axial recaiga directamente sobre el rodamiento gordo y no me tienda a flexar la pínola. Cuando lo hagáis en vuestra máquina vais a entender perfectamente a lo que me refiero. Este casquillo de aquí que estáis viendo que estoy poniendo con la prensa hidráulica. Ahora vais a ver cuando lo meta en la máquina que ayuda muchísimo, ¿veis? A que la fuerza que pueda ejercer la polea se transmita directamente al rodamiento grande. Creo que esto es un detalle importante si lo hacéis. Le metemos ahí unos prisioneros, en mi caso le puse tres. Importante que la polea sea múltiplo de seis, ya que tenemos tres canales para meter prisioneros. Así que los dientes tienen que ser múltiplo de seis. Aquí le vuelvo a instalar ya corregido perfectamente la altura de esto que sirve para sujetar la pínola. Y nada, ya estas son las piezas que hemos mecanizado antes. Las ponemos aquí perfectamente. Presento la polea. Esta es la plaquita del motor. Que lleva sus agujeros acanalados para poder tensar. Le abrimos la polea, que esta es de RS Componentes también. Luego comento al final del vídeo de dónde son los componentes. Abrimos a la medida del motor, que en mi caso son 19 milímetros. Y ahora vamos a ir con el útil que ya hice para la lijadora de banda, que es este útil para la brocha. Y la verdad que con esta herramienta es un gusto hacer chavetas. Esta es la manera correcta, creo, de hacer chavetas. Nada de con el torno, estropeando el torno, pegando golpes y tal. Así que así queda perfecta. Ponemos esto, lo presentamos, la verdad que da gusto verlo. Y ahora le hago el taponcito para bloquear aquí la polea. Ya lo tenemos listo para presentarlo. Aunque me quedó el tapón un poquito, un milímetro más ancho de lo debido. Y ahora vais a ver cuando lo ponga que cojea un poco. Pero bueno, lo rectifique otra vez con el torno y ya me quedó de maravilla. Tres meses llevaba grabado ese vídeo. Tres meses. Y lo publico ahora, chavales. Bueno, habéis visto al final que cojeaba un poquito aquí esto cuando lo he puesto. Eso es porque la piecita que sujetaba la polea pues rozaba con la esa. Que nada más que hubo que en el torno reducirla a otro milímetro y ya está. 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 Bueno, ¿qué puedo decir sobre esto? Primero, no soy experto en motores ni variadores. Se nota porque no he sido capaz todavía. Vale que lo intenté solo dos días. Me cansé y dije, mira, yo lo único que quería es que se encendiera y se apagara porque yo no cambio nunca las revoluciones durante el programa. No suelo. Porque hago el cambio de herramienta manual, con lo cual puedo cambiar la herramienta y cambiar las revoluciones y ya está. En este vídeo os voy a dar todos los detalles. ¿Dónde he metido el dedo tú? Todos los detalles de todo lo que sé para que tú te lo hagas. Muy sencillo, muy importante. Calcular bien la polea, la longitud de la polea. Para hacer eso, pues nada, el paso es la distancia que hay entre dientecito y dientecito de la polea. De la correa, perdón. Bueno, este es de paso 5 y por cierto, estas poleas y correa son de RS Componentes, que es un proveedor que os recomiendo echarle un vistazo para los que ya empecéis a cansaros como yo de esperar un mes a que todo llegue por tiendas como AliExpress, Banggood, etc. Entonces, bueno, a vuestra elección, pilladla donde queráis. Esta es de RS Componentes. Para calcular la longitud, si es de paso 5, pues nada, media vuelta. A ver, hay variaciones aquí. Hay fórmulas exactas. Si queréis la fórmula exacta, miradla en internet. No es el secreto mejor guardado del mundo. O sea, ahí está, ¿sabes? Tú pones how to calculate pulley length belt driver calculate length. En mi caso es como así, ¿no? Del doble. Esta es de... Y esta es de 48. Y nada, pues mi correa es de paso 5. Entonces, si tenéis controlada esta distancia, ya podéis más o menos saber esta distancia de la polea. No exactamente así, porque, bueno, trigonométricamente, papapá, no sé qué tal, la hipotenusa. Esto sería... Este paso sería este cateto y la hipotenusa sería vuestra circunferencia. Pero bueno, ya os digo yo que varía un milímetro. Y como siempre a la polea del motor le tenéis que poner los agujeros aquí oblongos para ajustar, pues a ver, no vais a tener problema. Entonces, si aquí tenéis, por ejemplo, en esta cota, pues yo que sé, 120, pues ya está. 2 por 120, igual, 2,40 milímetros. Y ahora tenéis que sumar lo que tenéis aquí y aquí. Pues, muy sencillo. 48 dientes entre 2 son 24, ¿no? Aquí vais a tener 24 dientes, ¿vale? Que coge un poquito más, pero hemos dicho que eso lo vamos a obviar. 48 entre 2, igual, 24 dientes que tenemos arriba en contacto con la polea. Y abajo vamos a tener 24 entre 2, 12 dientes, ¿no? Pues, como el paso es de 5, hemos dicho, pues, aquí tenemos 24 por 5 y 12 por 5. Excepto 20 aquí y aquí 60, entiendo. He puesto un 2, ¿por qué he puesto un 2? Por 5. Este es el paso de la polea, ¿vale? Y ya está, estos son milímetros, milímetros, sumáis todo. Y esto es igual... ¡3, 2, 4, 20 milímetros! 4, 20 milímetros de polea, en este caso. Vale, así lo hice, así se lo hemos contado, chavales. Pues este es el método aproximado, así que, para que no os quedéis con las ganas, vamos a hacer ahora el método exacto. Vamos a poner aquí la longitud aproximada y así vemos si mi ojímetro andaba muy lejos o no de la realidad. Yo he dicho que se iba a ir aproximadamente un milímetro así en distancia, de este centro a este centro. Pues para el método exacto necesitamos saber más cosas de entrada. Entonces no va a ser tan a ojímetro como esto. Necesitamos saber el D grande, el D pequeño. Para sacar el D grande y el D pequeño, si son 48 dientes, pues tenemos 48 por 5 entre pi. Porque esto nos va a dar la longitud de la circunferencia, el paso por el número de dientes. Y al dividir entre pi nos va a dar el diámetro. Esto sale 76,39 milímetros. Para la D pequeña, esto es de grande, D pequeña son 24 por 5 entre pi. Y esto nos da 38,2 milímetros. Tenemos ya este dato que nos hace falta, este dato que nos hace falta y este dato. También necesitamos, lógicamente, este dato. Que en el caso de la fórmula lo llama C. 120 igual a C. Así que ya tenemos este dato. La fórmula es tal que así. Longitud igual a dos veces C más pi por D grande más D pequeña dividido entre dos. Y a esto le sumamos D grande menos D pequeña elevado al cuadrado entre cuatro veces C. Entonces, hasta aquí es lo que hemos hecho. Lo que pasa es que yo lo he calculado más a ojímetros sin tener que sacar ni siquiera este dato. Simplemente multiplicando el paso por la mitad de los dientes. Entonces, por eso está este 2 aquí. Vamos a ir resolviendo. Estos son 240, porque es 120 por 2. Todo este chorizo de aquí, si lo hacéis, da 180, ¿vale? Sería pi por 76,39 más 38,2 dividido entre dos. Más, madre mía, aquí ya se ha ido el 99,9% de la gente del vídeo, ¿eh? Quedáis los auténticos maquineros. Vale, tenemos eso. Y si resolvemos, 240 más... Todo esto sale 180,36,39 menos 38,2 es 38,2 porque esto es el doble de esto. Así que esto da 38,2 al cuadrado, que son 1458,48 dividido entre esto por 4, son 4,80. Y esto es igual a 2,40 más 180, más esto entre esto da 3,038 milímetros. Vale, pues esto es lo que teníamos antes, porque si lo sumamos son 4,20. Es decir, hasta aquí la fórmula es el método aproximado y este añadido de aquí es el método exacto. Así que igualmente podéis calcular el aproximado como yo os he dicho y luego añadirle esta última fórmula de aquí. Pues entonces tenemos que la longitud exacta es de 4,23,038. Pues no estoy nada lejos de lo que ya había hecho a ojo porque esta longitud, si montamos una polea de 4,20, se nos va a cortar esta distancia del paso la mitad de 3, o sea 1,5 milímetros. Y como tenemos los agujeritos estos para poder ajustar, pues nos va a entrar perfectamente. Una de 4,20. Claro, hay que ver que haya un estándar de 4,20. Si no encontraréis de 4,20 tenéis que hacer el trabajo otra vez a la inversa. Ver si la siguiente, imaginaos que os da 410, pues tenéis que hacerlo con 420. Todo esto despejarlo al revés. Tendréis 4,20 aquí, tal, tenéis que despejar C. C sería vuestra incógnita para ver qué paso os da y ver si con la polea estándar os funciona el invento. Si no tendríais que variar a lo mejor ya las poleas para volver a calcular. O sea que bueno, yo creo que en mi caso he tenido un poquito de suerte. Pero bueno, este es el método, espero que os haya gustado. Y ahora unos datos para que tengáis una referencia, que eso suele venir bien. Este motor es de un caballo, de potencia. Y con esta transmisión, que aquí coge 6.000 revoluciones, se queda un poquito corto. Con bajas vueltas aquí, claro, esto se viene muy abajo en hercios y no mola. Entonces yo, después de haber hecho esto, la verdad que probablemente se lo acabe cambiando. Lo ideal creo que sería 1, 1,5. O sea, aquí 24 y allí 36. De esa manera, 50 Hz, 33.000 revoluciones aquí, tienes aquí 4.500. Que así, bueno, se calienta menos el rodamiento. Porque este rodamiento de aquí, que es el que más sufre, puede ir hasta 8.000 vueltas. Que lo miren las especificaciones de la referencia del rodamiento. Pero se calienta, vale, a 6.000 vueltas. Yo esto lo dejo 15 minutos trabajando a 6.000 vueltas. Y cuando quito de aquí esto, pues está calentito todo el eje. Entonces, bueno, no mola. Entonces yo lo dejaría para que máximo trabajase a 4.500 revoluciones con los rodamientos de serie. Así que creo que por eso sería óptimo. O 1, 1,5. O directamente 1 a 1 con 3.000 vueltas. Y luego lo subís un poquito, en vez de 50 Hz, pues hasta 60 Hz. Y lo podéis llevar esto a 3.300 revoluciones. ¿Vale? 3.300. O 1, 1,5. Lo dejáis a 50 Hz. Lo subís un pelín, hasta 5.000 para alguna emergencia, alguna cosilla, taladros finos o lo que sea. Pero bueno, que lo sepáis, que no es lo ideal. ¿Vale? También es decir que he perdido la pínola. Al hacer esto ya no puedo aquí bajar y subir. Me da un poco igual porque tengo taladro vertical, tengo otra fresadora. Y bueno, bien, muy contento con la conversión. Hace mucho menos ruido, parece mucho más estable. El poder llevarlo a 6.000, la verdad es que mola. Ya habéis visto imágenes de cómo trabaja. Seguiremos con modificaciones de esta fresadora porque le voy a hacer un kit de CNC nuevo. Para quitar todo esto. Y cambiar los rodamientos e intentar dejarla ya con muy poquito backlast. Juego axial, ¿vale? Los husillos. Que tengo todo el juego, lo tengo aquí en los rodamientos. Así que bueno, seguiré con esto, ¿vale? A pesar de que aquí creo que cada vez va a ir todo un poco más pro. Pero el tema del hobby y tal lo seguiremos tocando porque sois muchos los que os interesa. No sé si lo he dicho, pero no voy a hacer estos kits porque son extremadamente fáciles de hacer. Os lo recomiendo. Espero que el vídeo que os he hecho os ayude a echarlos para adelante y hacerlo. Tarde como un día y medio o dos. Y luego merece la pena, ¿vale? Así que guay. Y sí que os echaré una mano con los kits de CNC. Que eso sí que es más complicado. Lo intentaré hacer para la mía ya una versión que tengo por aquí uno que os enseño. Mirad que chulada con el BKFK, perdón. Con el FK, rodamiento FK, FK, rodamiento FK. Esto va a ir sustituyendo. Así que va a estar bien, va a estar económico dentro de lo guay que va a estar. No os digo más, que ya lo veremos en un vídeo. Lástima es no poder triplicarme y poder tener más tiempo. Ya os contaré las novedades que se vienen en el canal porque siempre en verano hago un parón. Y recapitulo un poquito hacia dónde quería ir, hacia dónde voy, hacia dónde me he desviado, por qué me he desviado, qué quiero en la vida, qué quiero conseguir de maquineros. Dudas existenciales, chavales. Así que ya os iré contando. Va a estar curiosón. Y nada, un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!